¡Chiva! 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 A la semifinal en la Liga de Expansión, nuestras subs, ¿cómo les fue? A la 19 en Femenil, a la 18, a la 23, están eliminados. Vamos a revisar nuestras principales categorías. Bienvenidos a la Nación Chiva, gracias por estar con nosotros. En términos generales, hablando de los primeros equipos de la Femenil, del Varonil, el Tapatío ha sido un buen fin de semana. Todos consiguieron un resultado positivo que los puso un paso más adelante. Bueno, a Varonil, al Tapatío clasificados a la siguiente ronda, la Femenil con una importante goleada. Vamos a empezar platicando de nuestro equipo femenil, que a falta de una jornada ya están clasificadas. Es la buena noticia, que ya tienen la calificación. La mala noticia es que por más esfuerzos, por más goleada que hubo contra Cruz Azul, y todavía aún así, ganando en la última jornada contra el equipo de Rayadas, no van a pasar del quinto lugar. Y eso sí, hay el riesgo de caer incluso a la séptima posición. Aquí está la clasificación femenil, y ahora además ponemos el cinco para abajo. Como les digo, Guadalajara ya no alcanza el lugar número cuatro. Ahorita son cinco, el equipo de las Pumas ya no nos alcanzan, ya no nos alcanzan las de Pumas, pero sí nos pudieran alcanzar el equipo de León y el equipo de Juárez, porque todavía a ellas les quedan dos partidos. El de esta jornada número 16 y su partido de la última jornada. Así que tanto León como Juárez todavía tienen en disputa seis puntos. El equipo de León tiene 24, llegaría a 30. Si Chivas no gana a Rayadas, nos dejarían abajo. El equipo de Juárez tiene 23. Si gana sus dos encuentros, llegaría a 29, nos empataría. Ya nada más la diferencia de goles todavía nos tendría con ventaja. Dependería de esos resultados. Por ahora, Guadalajara es cinco, está en sus manos, quedará en la posición número cinco. El riesgo es caer hasta el siete. Yo diría que hasta el seis se ve difícil que Juárez pueda sacar sus seis puntos, porque uno de esos partidos que le quedan es contra el equipo de Rayadas. Entonces, es muy posible que el equipo de Juárez pierda contra el equipo de Rayadas. Encuentro que será el día de hoy Juárez contra Rayadas a las nueve de la noche con diez minutos. También el día de hoy se juega León contra Santos a las siete de la noche. Esos partidos, pues evidentemente tienen mucho que ver con nuestro equipo femenil. Qué tanto se nos pueden acercar. Ahora platiquemos de nuestra sub diecinueve femenil. Desafortunadamente quedaron ya eliminadas en la ronda de los cuartos de final. Enfrentaron al equipo de Toluca partido en Verde Valle y cayeron un gol por cero. Así que nuestra sub diecinueve femenil ya queda fuera de este torneo desafortunadamente. Bueno, hablemos de nuestro equipo varonil y también nuestras divisiones inferiores. ¿Cómo nos fue? Antes les invitamos a quienes no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse. Clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya un nuevo video aquí en nuestro canal. Si les gusta este video, denle clic al botón de like. Si les gusta nuestro canal, denle clic a ese botón de compartir. Gracias por acompañarnos. Por la noche tenemos transmisión en vivo. A las nueve de la noche transmisión en vivo de la Nación Chiva. Así que muy, muy pendientes. Bueno, habíamos platicado desde ayer que hicimos un video en cuanto concluyó el partido de Monterrey contra Necaxa. Que ya tenemos rival asegurado para el partido de los cuartos de final de nuestro equipo varonil. En diez días, el equipo de El Guadalajara estará enfrentando a Vega y al Canelo Angulo. Así. Estos son los posibles días, las posibles fechas para enfrentar estos cuartos de final. Todavía no hay calendario. Recuerden que esta semana se van a jugar los partidos de play-in. Ya una vez que queden los ganadores de play-in, ya se hará el calendario, fechas y horarios para cuartos de final. Lo que sí podemos adelantar, el partido de ida será en el Estadio Acron el día 8 o 9 de mayo. Cualquiera de esos dos días, 8 o 9 de mayo, partido en el Estadio Acron Guadalajara contra Toluca. Y nuestro rebaño sagrado visitará el Nemesio 10 para el día 11 o 12 de mayo. Estos son los posibles días, los horarios hay que esperarlos. Así que por ahora es lo que les podemos adelantar los días y las sedes para los cuartos de final de nuestro rebaño, enfrentando al equipo de Toluca. Ahora, platiquemos de nuestras divisiones inferiores. Varonil, la sub-23 cayó en el clásico tapatío, dos goles a cero y con esto han quedado eliminados. Aún ganando, la verdad es que tenían que golear para poder acceder a la liguilla. El Guadalajara se quedó con 22 puntos de haber ganado. Si hubiera ido a 25, pero tenía una diferencia de goles negativa de menos 5 contra Juárez, que tenía uno. Debió haber goleado el equipo del Guadalajara, necesitaba que perdiera Juárez. Juárez perdió, bueno, nuestras chivas también, y ahora ya les tocará descansar hasta el próximo torneo. Malas noticias para la sub-23, que arrancó muy mal este torneo. La sub-18, ellos en cambio son el contraste. Líderes de la categoría con 48 puntos primer lugar, y atrás se quedó el equipo de los rayados con 44. Cuatro puntos le sacamos ahí en el liderato general. Ya hay horarios para esta categoría de nuestra sub-18. Van a enfrentar al equipo de los Cholos de Tijuana. El primer partido es el primero de mayo a las 12.45 allá en el Estadio Caliente. Y el partido de vuelta es el 4 de mayo a las 11.30 en Verde Valle. Y ahí está, nos toca la instancia de los cuartos de final contra el equipo de los Cholos. La sub-16, ya se está jugando, o bueno, ya se pasó la ronda de las semifinales. Pasa a la final. La sub-16 enfrentará a los rojinegros del Atlas en la gran final en esta categoría sub-16. Es a dos partidos, también esta final. Primero se va a jugar en el Estadio Acron, jueves 2 de mayo a las 10 de la mañana. La vuelta en el Jalisco, el domingo 5 de mayo a las 9 de la mañana. Dije 2 de mayo, 10 de la mañana. 2 de mayo, 10 de la mañana en el Estadio Acron. La vuelta, repitiendo las fechas, 9 de mayo en el Estadio Jalisco. Esta es nuestra sub-16. En sub-14, nos toca el Clásico Nacional en semifinales. Se va a jugar en Verde Valle. Este partido de sub-14 es a un solo partido. Aquí no hay ida y vuelta. Sub-14 a un solo partido. En esta ronda es el sábado 4 de mayo a las 11 de la mañana. Y ya para finalizar, hablemos del Tapatío. Ya se conocen los horarios. Nos toca enfrentar a los potros de hierro del Atlante en semifinales. Primero, será en el Estadio Acron, jueves 2 de mayo, 5 de la tarde, con 45 minutos. La vuelta en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, el domingo, 5 de mayo, a las 5 de la tarde. Chivas Tapatío visitando al equipo del Atlante. Por la noche, platicamos de este tema, de lo que sucedió ahí en los vestidores contra Celaya. Y eso lo tendremos más adelante en el video en vivo. Ahí está, Chivas Hermanos. Cómo quedaron nuestros equipos este torneo. Los eliminados y los que todavía avanzan. Por ahora es todo. Nos vemos a las 9 de la noche en el video en vivo de la Nación Chivas. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete.